De vuelta a Zaragoza Capital, chunta aragonesista, celebra a estas horas un homenaje a la figura de Juan de Lanuz, al primer justicia de Aragón. Y lo hace junto a la Fundación Gaspar Torrente y a la Fundación 29 de junio. La tradicional ofrenda floral, eso sí, a esa estatua ha sido sustituida por una serie de intervenciones en recuerdo a su figura. Un acto que coincide también con el 75 aniversario del Congreso de Caspe, cuando se redactó el primer Estatuto de Autonomía de Aragón. Por eso Nieves Ibeas ha querido destacar la defensa de los derechos y libertades que ejerce la actual justicia de Aragón. Creemos que es fundamental que toda la ciudadanía tenga bien claro cuál es nuestra riqueza patrimonial, nuestra riqueza histórica y sobre todo, cómo durante los últimos siglos se nos ha ido robando también derechos y libertades que teníamos conquistados y que teníamos ganados gracias al empuje de la ciudadanía aragonesa.